La idea parece haber inspirado a los habitantes de Pobla del Duque, en Valencia. Falta de tomates, allí se emplean a fondo con las uvas. 20.000 kilos sobrantes de la cosecha de este año han volado por la localidad. El pueblo se convirtió en un inmenso lagar en el que ni siquiera hacía falta pisar la uva.